Dentro de la costa el cambio climático está produciendo fundamentalmente tres efectos el primero es el aumento del nivel medio del mar el segundo es el incremento de la temperatura del agua y el tercero es la acidificación de los océanos y la acidificación contribuye enormemente a la desaparición de algunos ecosistemas muy valiosos como por ejemplo los árbitros de coral América Latina y especialmente Centroamérica son muy vulnerables al cambio climático por diferentes factores tenemos mucha más población distribuidas en áreas donde antes no se instalaban y son áreas muy vulnerables como zonas de influencia de ríos, zonas costeras con lo cual las pérdidas tanto humanas como materiales son mucho mayores que hace muchos años donde la población se restringía a zonas más seguras o se concentraban en ciudades también en zonas seguras Hay muchos países que se enfrentan a la vez a problemas parecidos como por ejemplo cómo medir la adaptación muchas personas que necesitan ese conocimiento al mismo tiempo o que sean de las mismas preguntas al mismo tiempo hace que haya una alta demanda en el intercambio de información La Agencia Española de Cooperación crea el plan Interconecta que lo que hace es crear este circuito de la gestión del conocimiento son diferentes instrumentos los que se enmarcan dentro del plan Interconecta y ahora estamos centrándonos en los proyectos de conocimiento para el desarrollo Hay una brecha importante entre lo que es el conocimiento científico y las decisiones políticas ese es un problema serio que existe en la región Hay mucha producción científica en las universidades de América Latina que no llega realmente a los tomadores de decisiones Intentar informar las decisiones es una obligación por parte de la ciencia y por otro lado también de los decisores escuchar lo que dice la ciencia Uno de los aspectos más innovadores es el desarrollo de los PCDs Estos PCDs pretenden responder a una serie de necesidades de determinados países ante problemáticas concretas en este caso como consecuencia del cambio climático Para gestionar el riesgo asociado al cambio climático en la costa hay que tener en cuenta que el riesgo tiene diferentes componentes que hay que conocer El primero es la peligrosidad es entender cómo están cambiando los factores climáticos que pueden producir impactos El segundo es intentar conocer qué es lo que está expuesto a esos cambios que se están produciendo en el clima Y el tercer factor es la vulnerabilidad La vulnerabilidad lo que hace es explicarnos un poco cuál es la sensibilidad que tiene cualquiera de esos elementos a la inundación Más del 90% del Uruguay vive en zona costera y ha habido un incremento en los últimos 50 años muy fuerte de la población Los servicios que tienen las zonas de conexión y de saneamiento o pluviales se han visto colapsados en los últimos 15 años por aumento de lluvias también Entonces tenemos inundaciones, escorrentías que han deteriorado las ciudades costeras y también las playas A través de la cooperación española del CTCN y del Fondo Verde nosotros hemos tenido diferentes financiaciones para determinar cuál es nuestra vulnerabilidad el grado de vulnerabilidad que en este momento nos está acaeciendo la zona costera La zona costera de Cuba, su principal amenaza la recibe del aumento del nivel medio del mar En cuanto a la zona emergida del territorio nacional, esto nos obliga a implementar políticas de reacomodo políticas de protección de los ecosistemas marinos para que puedan adaptarse mejor a la situación que ya tenemos en estos momentos y llevaría como consecuencia también obras de ingeniería de costa por ejemplo la playa de Varadero que ha sido regenerada artificialmente a partir de fuentes de arena Las dunas funcionaron muy bien bajo el impacto del poderoso huracán Irma Hay que tener una visión más integral y entender que tanto las relaciones sociales como las económicas van a depender del medio en el que se desarrollen Lo que tenemos que intentar hacer en primer lugar es entender cuál va a ser el futuro los cambios en el riesgo tanto por los cambios en el clima como los cambios que nosotros producimos debido a nuestro desarrollo socioeconómico y eso al final lo que nos dirá es dónde son las zonas donde se produce más riesgo cuándo se van a producir y a partir de ahí debemos de tomar medidas de adaptación La comunidad científica muestra que el cambio climático antropogénico está aquí, se está produciendo todavía estamos a tiempo de actuar en el riesgo营. Encontré el camino. Háplausos y también pueden actuar.